Hola, soy Antonio de Alba y este libro es escritura sobre la luna, que es que un hombre se encontró en la luna y cuando era más pequeña era morada y cuando ya era hombre era grise y la luna y cuando era más grande se reía de la otra luna y en el sol también se rió del sol y si queréis saber lo que pasa este dibujo, este libro y la página que más me ha gustado Adiós 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 Sí Adiós 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 Adiós